... Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero. Cristina Kirchner condenada a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una condena en la causa, vialidad, un hecho inédito para una vicepresidenta en ejercicio. Nunca ocurrió en la Argentina que una vicepresidenta en ejercicio, tampoco un presidente, sea condenado por un hecho de corrupción y acaba de hablar en un larguísimo descargo en sus redes sociales la vicepresidenta y anunció no va a ser candidata en el año 2023 a nada, se va a quedar sin fueros y dijo que ella no va a negociar con los poderes de turno, en este caso hablándole directamente al grupo Clarín respecto de la posibilidad o no de tener fueros, de convertirse nuevamente en presidenta de la Nación. Una decisión judicial con una enorme repercusión política porque acaba de anunciar Cristina Kirchner entonces que no va a ser candidata a presidenta en el año 2023. Claro, lo que te vamos a contar después también tiene que ver con los tiempos judiciales que se abren a partir de ahora. ¿Cuáles son las instancias? Ella podría haber sido candidata de ella porque todavía la sentencia no está firme. Pero claro, como bien decías Mariana, la novedad sin ninguna duda del día tiene que ver con eso también, con el hecho de que ella finalmente no será candidata en 2023. La novedad política podríamos decir. Esto decía la vicepresidenta hace minutos nada más cuando terminaba esta exposición pública después de la lectura de la sentencia. La condena estaba escrita. No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivinos, era algo mucho más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz. Y luego, 8, 9 años después y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguazel y las 51 o 49 obras que había mandado al sur porque era incompetente para investigar, las trae de nuevo e inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas como él había indicado en el sur y sobreseídas y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada, está claro que cuando hace todo vez un juez, y ese juez, porque bueno es reconocer que tampoco estuvo solo, ratificaba esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia, está claro que la idea era condenarme. Bueno, hasta acá Ariel, la parte en la que Cristina Kirchner se refiere específicamente a la sentencia que también hace minutos, a las 5 y media empezó y terminó media hora después, leyó el Tribunal Oral Federal número 2, condenatoria en este caso a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua por uno de los dos delitos por los que estaba siendo acusada la vicepresidenta, que es administración fraudulenta, fue sobreseída en asociación ilícita, y recordamos que los fiscales habían pedido 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación. Pero vamos a compartir con ustedes...